Aquella noche Que estaba yo en el baile Te vi bailando en los brazos de aquel hombre Y al ver que te besaba Comprendí que te perdía No imaginabas lo mucho que sufría Si mis lágrimas salían Era porque te quería Salí corriendo por fin de aquella fiesta Pero la música hizo que me detuviera Pues la canción que más a ti te gusta Con tal motivo Mis lágrimas salían Ay mujer mentirosa Eres falsa Y traicionera Pero sé Que un día apagas Y en esta vida Las cosas cambian Y en esta vida Y en esta vida Y en esta vida Y en esta vida Cuando saliste Por fin de aquella fiesta Tú me miraste Y luego me dijiste Sin importarte nada Yo nunca te quería No dije nada Y un solo pensamiento Que hacía sufrir mi alma Era que te marchabas Ay mujer mentirosa Eres falsa Y traicionera Pero sé Que un día apagas Y en esta vida Y en esta vida Las cosas cambian Con sentimiento y cariño Para ti mi amor Que me diste hasta lo más profundo de mi ser A ti te canto esta canción Para ti mi amor Y que nunca te olvidaré Porque fuiste mi primer amor Y que también te olvidaré Y que tu me jolerás El que me jolerás Y que tu me jolerás Por fin de aquella Y que tu me jolerás Gracias.